Le pregunté a la inteligencia artificial que piensa de Nayib Bukele y me dijo cómo se vería El Salvador de aquí en 5 años. ¿Cuál es el futuro cercano que le espera a Nayib Bukele según la inteligencia artificial? Lo veremos a continuación. Muy buenas y bienvenidos a otro video del clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Yo soy David Ortiz, comencemos. La inteligencia artificial está tomando terreno a pasos agigantados en lo que va del 2023. De hecho, los medios de comunicación no dejan de lanzar artículos, reportajes y advertencias respecto a esta nueva tecnología. Pero para aquellos que todavía no saben qué es la inteligencia artificial y por qué es tan importante en estos momentos, aquí te dejo una breve explicación. Para que algo pueda llamarse inteligente, necesita tener ciertas características y cualidades. La primera, debe ser capaz de aprender, es decir, experimentar, recopilar información y aprender de dicha experiencia para perfeccionar el proceso. La segunda cualidad es que en base al aprendizaje pueda tomar decisiones. Una inteligencia artificial debe ser capaz de decidir por su propia cuenta y responder en base a su interpretación. La tercera cualidad es el reconocimiento de factores. En este punto, una inteligencia artificial tiene que tener la capacidad de reconocer datos, información y de ser posible hasta rostros. Esto le ayuda a identificar errores y aprender de ellos. Como ven, la inteligencia artificial es una tecnología revolucionaria de nuestros tiempos y que justo este año está teniendo una relevancia inigualable. Es por eso mismo que me acerqué a la IA, o inteligencia artificial, más famosa de la actualidad, nada más y nada menos que ChatGPT, una innovadora tecnología basada en redes neuronales desarrollada por la empresa OpenAI y que hasta el momento es la que más llama la atención por sus respuestas exageradamente parecidas a las de un superhumano. Mis preguntas fueron sobre el presidente Nayib Bukele. Pues quise saber qué piensa una inteligencia artificial sobre el mandatario y sus respuestas. Simplemente me dejaron con la boca abierta. Y es que mi pregunta fue muy sencilla. ¿Cómo estará el país de aquí en 5 años bajo el gobierno de Nayib Bukele? Y lo que me dijo me dejó helado. Mi primera pregunta fue bastante simple. ¿Quién es Nayib Bukele? Y es que quería saber qué tanto conoce la inteligencia artificial acerca de Nayib Bukele. Y ella me dijo. Sí, Nayib Bukele es un político empresario salvadoreño que actualmente se desempeña como presidente de El Salvador desde junio del 2019. Antes de convertirse en presidente, Bukele fue alcalde de la ciudad de San Salvador y también ocupó el cargo de la ciudad de Nuevo Cuscatlán. Bukele es conocido por su uso de redes sociales para conectarse con los ciudadanos y promover su agenda política, así como su enfoque en temas como la seguridad pública y su lucha contra la corrupción. En este punto me sorprendí porque me di cuenta que incluso la inteligencia artificial sabe que Nayib Bukele combate la corrupción. Mi segunda pregunta fue. ¿Por qué Nayib Bukele tiene tanta popularidad y aceptación en la población salvadoreña e internacional? A lo que me respondió. Nayib Bukele es un político salvadoreño que ha ganado gran popularidad tanto en su país como en el extranjero. Su popularidad se debe en gran medida a varias razones. Imagen fresca. Bukele es visto por muchos como un político joven y fresco que representa una nueva generación de líderes políticos en El Salvador. Su estilo de comunicación directa y su presencia en redes sociales le han ayudado a conectarse con la gente de una manera más cercana. La lucha contra la corrupción. Así es. Bukele ha permitido luchar contra la corrupción en El Salvador y ha tomado medidas importantes para cumplir esa promesa. Ha despedido a varios funcionarios públicos acusados de corrupción y ha creado una comisión especial para investigar casos de corrupción. Programas sociales. Bukele ha implementado varios programas sociales para ayudar a los sectores más vulnerables de la población, como la entrega de alimentos a las familias afectadas por la pandemia del 2020 y la construcción de viviendas sociales. El manejo de la pandemia. El gobierno de Bukele ha sido elogiado por su manejo de la pandemia del 2020 en El Salvador. El país ha tenido relativamente pocas muertes por esta pandemia en comparación con otros países de la región y el gobierno ha implementado medidas de cuarentena y restricciones de viaje para frenar la propagación de dicho virus. En resumen, la popularidad de Nayib Bukele se debe a su imagen fresca y su compromiso como la lucha contra la corrupción y la implementación de programas sociales para ayudar a los más necesitados, así como su manejo de la pandemia en El Salvador. Analizando esta segunda respuesta, me quedé con algo muy interesante. Y es que me puse a reflexionar que esta tecnología detectó en cuestión de minutos cuáles eran los principales problemas de los gobiernos anteriores. Bukele es un político joven y con ideas frescas, cosa que los políticos de antaño no lo eran. Bukele luchó de manera directa contra la corrupción, mientras que los gobiernos anteriores nunca mencionaron planes contra esta problemática, al menos no planes que sí funcionaron de verdad. Bukele se acercó a la población para determinar sus principales necesidades en base a ellas y tomó sus decisiones. Y número 4. Bukele dejó todo, incluso muchos planes que él tenía y en su lugar implementó medidas para proteger a la población durante la pandemia del año 2020. De hecho, él mismo aseguró que mucho del dinero que tenía previsto para algunos proyectos lo tuvo que invertir en mantener a la población viva. De ahí que el mundo reconoció a Nayib Bukele como el presidente que mejor manejó la pandemia del 2020. Pero la respuesta a la última pregunta que le hice a la inteligencia artificial me dejó con la piel de gallina. Y es que le pregunté si podría decirme cómo vislumbra el futuro de El Salvador de aquí en 5 años y simplemente me dejó sorprendido. Pero antes de ver esta respuesta es importante que veas en breve este video de cómo el gobierno ha restaurado la iglesia más hermosa de El Salvador. Te aseguro que vale la pena verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, continuando con la respuesta número 3. Como te decía, la respuesta de la inteligencia artificial respecto a cómo ve el país de aquí en 5 años bajo el gobierno de Nayib Bukele me dejó sorprendido. Veamos qué fue lo que me dijo. Como modelo de lenguaje no puedo hacer predicciones precisas sobre el futuro, pero puedo proporcionar algunas posibles proyecciones en función de las tendencias actuales y el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Si el presidente Bukele continúa gobernando con la misma efectividad y estrategia que ha demostrado hasta ahora, es posible que veamos una serie de cambios importantes en El Salvador en los próximos 5 años. En primer lugar, es posible que el país experimente un mayor crecimiento económico, ya que Bukele ha implementado políticas económicas favorables a la inversión y ha promovido un clima empresarial favorable. También ha trabajado para fortalecer el turismo y el comercio internacional en El Salvador. En segundo lugar, Bukele ha tomado medidas agresivas para abordar la violencia y la delincuencia en el país. Si estas políticas continúan teniendo éxito, es posible que veamos una reducción en los niveles de delincuencia y violencia del país en los próximos años. En tercer lugar, Bukele ha promovido una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno y ha tomado medidas para combatir la corrupción. Si estas políticas continúan, es posible que veamos una mejora en la eficiencia del gobierno y una reducción en la corrupción. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que cualquier producción sobre el futuro es incierta y depende de muchos factores diferentes. Además, el éxito de cualquier gobierno a largo plazo depende de su capacidad para adaptarse a los cambios en las condiciones políticas y económicas y para abordar los nuevos desafíos que surjan. El Salvador no pasa tanto como pasa en otras partes del mundo. Y creo que es importante que a medida el mundo va hacia esas crisis, todos nosotros nos acerquemos más a Dios de la manera que cada quien quiera hacerlo. Y de la manera de la religión de cada quien o de la manera en la que personalmente cada quien se identifique o hable con su creador. Pero creo que es importante que nos acerquemos más a Dios para alcanzar el camino correcto. No quiero decir seguir en el camino correcto porque sería pretencioso y generalmente los seres humanos debemos de continuar aprendiendo y ajustando nuestro camino, pero debemos de alcanzar el camino correcto. Y bueno, eso fue lo que me contestó la inteligencia artificial. Eso es todo de mi parte. Espero que el video te haya gustado y si te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Soy David Ortiz para El Clarinero. Nos vemos hasta la próxima.